¡Hola! Soy Noa. Bienvenidos a Vero Sweet Hobby. Hoy vamos a hacer unos cupcakes de Soy Luna. ¿Qué tal, Leroy? Soy Vero. Bienvenidos a Vero Sweet Hobby. Vero Sweet Hobby. Yum, yum, yum. Sí, finalmente vamos a hacer cupcakes de Soy Luna para todas las chicas que me han pedido tantas y tantas veces que dan cosas de Soy Luna. Finalmente llegó el momento, pero tuvimos que hacer una investigación porque les cuento que aquí en Estados Unidos todavía no dan Soy Luna, ¿verdad? Así que tuvimos que ir a internet y fijarnos de qué se trata la serie y nos encantó, sobre todas las cosas, los patines divinos. Así que vamos a hacer unos cupcakes súper fáciles y súper ricos que les van a encantar. Acá con Noa lo vas a hacer conmigo. ¡Comenzamos! Mira lo que es este patincito hermoso que hice ayer de fondant. Es un poquito difícil, pero está buenísimo. Solamente tiene fondant y un poquitito de fibra comestible de color roja. Vamos a comenzar haciendo el patín tomando un poquito de fondant de color rosa. Lo que vamos a hacer es darle la forma de la botita como si fuera una L, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasteles o cupcakes de Soy Luna. Así que no se olviden de dejarme abajo un comentario y pídanme a ustedes lo que quieren que les haga. Y en los próximos videos les aseguro que lo pongo en la lista y lo voy a hacer. Si les gustó este video, denle un poquito de cariño, un poquito de amor, dándole likes, un me gusta, un comentario abajo. Y por supuesto, compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal para ver todos los viernes un video tan lindo como este. Y además, no se olviden de ir a Facebook y a Instagram porque ahí subo otros videos que no subo acá en YouTube. Dando un beso enorme para todo el mundo. Nos vemos el viernes que viene aquí en Vero Soy Hobby. Besos. Chao.